Este es un operativo denominado Jaque Mate 1. Este operativo ha permitido la desarticulación de 10 organizaciones criminales a nivel nacional. Este operativo de gran trascendencia, pues lo que también ha permitido es la detención de 70 individuos vinculados con estas organizaciones. Como lo dije hace un momento, participaron 144 miembros de la Policía Nacional. En este operativo se ha permitido la desarticulación de 10 bandas de alta peligrosidad que operaban en las 6 provincias que he mencionado. Estas 70 personas detenidas se encuentran a órdenes de la justicia y se realizaron simultáneamente 80 allanamientos en las 6 provincias que se mencionó. Como resultados adicionales, pues se tienen 7 armas de fuego incautadas, 144 municiones, 22 vehículos que están ya incautados también a órdenes de la justicia, 173 dispositivos y electrodomésticos y 22 explosivos. Sonido de la Teknología Gracias por ver el video.